Teleroda informa. Ya disponemos de internet y teléfono al mejor precio en la zona amanecer, calles Almanza, Almendros, etc., zona Peri y todas las zonas residenciales de Chales de la Roda. Y además alta capacidad en el polígono de El Salvador para empresas. Somos los que más megas reales te damos al mejor precio. Teleroda, la nuestra. La escuela de tiro de precisión perteneciente al Club de Tiro Elemental de la Roda podría desaparecer en breve ante la falta de instalaciones para acoger más alumnos. Su responsable, José Gabriel Jiménez, ha denunciado ante este medio la situación en la que se encuentran. Desaparecer, de momento, no. Lo que no podemos seguir es con la escuela de tiro, puesto que le hemos pedido al ayuntamiento instalaciones nuevas porque tenemos mucha gente que se quiere apuntar. Y aquí donde estamos ahora mismo no cogemos. De hecho, ya vino un padre el domingo con su chiquillo y le hicimos los cargos. Además, él los vio porque estaban los chiquillos tirando y veo que es que no coge más gente. Entonces, la escuela de tiro, si el ayuntamiento no pone otros medios, no vamos a seguir con ella. En la actualidad, esta escuela ha conseguido en cuatro años atraer la atención de unas 14 personas y ahora están viendo el interés de más jóvenes por este deporte. Se ven mermados de instalaciones para acoger la demanda. Ahora mismo hay cuatro chiquillos aprendiendo a tirar porque es que no nos cogen más. Y están los cuatro y están muy incómodos, pero bueno, hay cuatro. Pero ahora mismo hay varios chiquillos que se querían apuntar. Les hemos dicho que de momento no se pueden apuntar. Había algunas mujeres que ya teníamos pensado de comprar un par de pistolas porque nos dijeron que si comprábamos pistolas, que se apuntaban. Entonces, el pensamiento era ese. Pero ahora mismo hablamos con Eduardo y con la Concejalía de Deportes y dicen que no tienen instalaciones para dejarnos. Durante las últimas semanas han mantenido conversaciones con la Concejalía de Deportes, quien dice no poder otorgarles más espacio en el antiguo silo del SEMPA, si bien desde el club se mantiene que si hay intención es posible, ya que no pueden esperar a contar con la galería proyectada en los campos de césped artificial cuyas obras de segunda fase no tienen fecha. Sí, a los años hemos ido avanzando, avanzando, y ha llegado un punto que los resultados que se obtienen aquí los quieres sacar afuera. Pero claro, si no tienes sitio bueno para entrenar, esos resultados no van a seguir creciendo, sino que van a ir decayendo por la misma rutina. Javier Saez es uno de los jóvenes tiradores que han conseguido importantes logros en las últimas competiciones, fruto de los entrenamientos que realiza en la Galera de Tiro del Silo del SEMPA, si bien con serias dificultades para ello. Dijeron en una ocasión que a ver si va creciendo el club, hasta un punto que ya lleva este club como unos seis años abierto, y ahora que se ha dado a conocer un poco más, porque antes no se conocía absolutamente nada, y ahora ya ha ido creciendo el club, creciendo, y hay sobre unas 10-15 personas que quieren entrar, y le hemos dicho que no. Y a alguna de esas, un comentario que no quieren coger más a más gente. Por eso queríamos aclarar que no cogemos a más gente porque no hay espacio. Si las cosas siguen así, la escuela de tiro del club está destinada a desaparecer, por lo que demandan al ayuntamiento su ayuda facilitando más espacio dentro del propio silo. Puesto que ellos mantienen que ese espacio existe, solo falta voluntad para ello.